Durante miles de años se creyó que el ajo podía llegar a tener propiedades medicinales e inclusive que podía mejorar nuestro rendimiento deportivo. Pero todo este escenario está cambiando en la actualidad debido a las investigaciones científicas que por fin están demostrando qué es lo que realmente hace el ajo en nuestro cuerpo. Las investigaciones actuales demuestran que el ajo puede tener algunos beneficios reales para nuestro organismo como la protección contra el resfriado común y la capacidad de ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Te voy a pedir ahora unos minutos de atención y que te quedes hasta el final de este video porque a continuación vamos a hacer un conteo con los 10 efectos del ajo sobre nuestro cuerpo que están comprobados por las investigaciones científicas. Empezamos por el número 10. El ajo contiene compuestos con potentes propiedades medicinales. Como sabemos el ajo es una planta estrechamente relacionada con las cebollas, echalotes y puerros y se utiliza en muchas partes del mundo como un ingrediente popular en la cocina. Sin embargo a lo largo de la historia el principal uso del ajo fue por sus propiedades medicinales y sus beneficios para la salud. Y los científicos ahora saben que la mayoría de estos beneficios son causados por los compuestos de azufre que contiene el ajo y que se forman cuando los cortamos, trituramos o masticamos. Entre ellos el compuesto más conocido es la alicina que tiene una gran variedad de propiedades que promueven nuestra salud. Por ejemplo los efectos para reducir el colesterol y la presión arterial que son de gran ayuda para nuestro sistema cardiovascular. Pero atención porque la alicina es un compuesto inestable que está presente en el ajo pero solamente después de cortarlo o triturarlo estando fresco. De esta forma estos compuestos de azufre del ajo ingresan a nuestro organismo desde el tracto digestivo luego viajan por todo el cuerpo ejerciendo fuertes efectos biológicos como por ejemplo el número 9. El ajo puede mejorar nuestros niveles de colesterol lo que puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. En concreto el ajo puede reducir los niveles de colesterol total y LDL también llamado colesterol malo. Según varios estudios en las personas con colesterol alto los suplementos de ajo pueden reducir el colesterol en aproximadamente un 10 a un 15%. Eso sí, también hay que aclarar que estas investigaciones no han encontrado ningún efecto del ajo sobre el nivel de triglicéridos en sangre, solamente sobre el colesterol. Vamos ahora al número 8. El ajo es muy nutritivo y al mismo tiempo tiene muy pocas calorías. Es rico en vitaminas C, vitaminas B6 y manganeso. También contiene tazas de varios otros nutrientes. En promedio un solo diente de ajo crudo representa solamente 4 calorías y media y apenas un gramo de carbohidratos. Pasamos ahora al punto número 7 en donde vemos que efectivamente los suplementos de ajo pueden ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento deportivo. El ajo fue uno de los primeros alimentos utilizados por la humanidad para mejorar nuestro rendimiento. Tradicionalmente las culturas antiguas lo utilizaban para reducir la fatiga y para darles más capacidad de trabajo a sus obreros. Inclusive también se sabe que se daba a los atletas olímpicos durante la antigua Grecia. Y efectivamente en la actualidad los estudios, aún en fase preclínica, están demostrando que el ajo puede ayudarnos a mejorar nuestro desempeño en el deporte. También en este pequeño estudio las personas con enfermedades cardíacas que tomaron aceite de ajo durante 6 semanas tuvieron una reducción del 12% en su frecuencia cardíaca máxima y obtuvieron una mejor capacidad aeróbica. Además de esto, otros estudios concluyen que la fatiga inducida por el ejercicio físico puede reducirse con el consumo de ajo o de suplementos de ajo. Vamos ahora al efecto número 6. El ajo puede ayudarnos a protegernos contra enfermedades, incluyendo el resfriado común. Y en este punto está demostrado que los suplementos de ajo estimulan nuestro sistema inmunitario. Al respecto, un estudio de 12 semanas encontró que un suplemento diario de ajo redujo la cantidad de resfriados en un 63% en comparación con el grupo que había ingerido placebo. Otra cosa que me pareció muy interesante de este estudio, del cual como en todos los otros y en todos los videos de este canal siempre te dejo los enlaces aquí debajo en la descripción para que puedas ampliar y profundizar un poco más, es que no solamente se vio esta disminución en la cantidad de personas que contraían el resfriado, sino también que entre las personas que igualmente se resfriaron mejoraron los síntomas hasta en un 70%, bajándolos a un promedio de un día y medio contra los 5 días del grupo de personas que ingirió el placebo. Seguimos ahora con el conteo, vamos al número 5 y allí encontramos que los compuestos activos del ajo pueden ayudarnos a reducir la presión arterial. Las enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, también conocidos como ACV, son responsables de más muertes que casi cualquier otra afección. La presión arterial alta o hipertensión es uno de los factores más importantes que pueden conducir a estas enfermedades. Los estudios hechos en humanos han encontrado que los suplementos de ajo tienen un impacto significativo en la reducción de la presión arterial en personas que sufren de presión alta. Seguimos con el conteo, efecto número 4, el ajo tiene componentes que pueden ayudarnos a prevenir enfermedades del cerebro, como por ejemplo el Alzheimer. Como sabemos, el daño oxidativo de los radicales libres contribuye al proceso de envejecimiento de nuestro organismo y el ajo contiene antioxidantes que apoyan los mecanismos de protección contra esos procesos. Se ha demostrado que las dosis altas de suplemento de ajo aumentan las enzimas antioxidantes en seres humanos, así como también reducen significativamente el estrés oxidativo en las personas con presión arterial alta. Y esta combinación de efectos como la reducción en los niveles de colesterol que vimos antes, esta capacidad de ayudarnos a disminuir la presión arterial y la cantidad de antioxidantes que contiene el ajo, pueden reducir el riesgo de afecciones cerebrales comunes como la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Seguimos entonces con el número 3, el ajo puede ayudarnos a vivir más tiempo. Y este punto se basa en que el ajo, como vimos y como demuestran las numerosas investigaciones científicas al respecto, tiene efectos beneficiosos sobre causas comunes de enfermedades crónicas, por lo que tiene sentido que también puede ayudarnos a vivir más tiempo. Además, el hecho de que puede ayudarnos a combatir enfermedades infecciosas también es un factor muy importante, ya que estas son causas comunes de muerte, especialmente en ancianos o personas con sistemas inmunológicos deficientes. Vamos ahora al efecto número 2. Comer ajo puede ayudarnos a desintoxicar nuestro cuerpo. Se ha demostrado que en dosis altas, los compuestos de azufre del ajo protegen a nuestro cuerpo contra el daño causado por la toxicidad de los metales pesados. Y casi en el final de este conteo, porque todavía hay un poquito más, hay que decir que el ajo puede ayudarnos en la salud de nuestros huesos. Y esto se debe a su capacidad de aumentar los niveles de estrógeno en las mujeres. No obstante, se necesitan más investigaciones al respecto, ya que la mayoría de estos estudios han sido hechos solamente en fase preclínica por el momento, es decir, solamente en animales y no aún en humanos. Y como punto extra, ya saliendo de la evidencia científica, hay que decir que el ajo es muy fácil de incluir en nuestra dieta regular. Este último punto claramente no es un beneficio directo para nuestra salud, pero es muy importante porque la realidad es que de poco o nada sirve si no lo podemos aplicar a nuestro día a día, o en este caso, a nuestros hábitos regulares de consumo. Además, su sabor intenso puede agregar un toque especial a esas comidas que de otra forma podrían resultar un poco insípidas. Una forma muy común de usar el ajo es prensar o aplastar unos dientes frescos y luego mezclarlos con aceite de oliva y un poco de sal. Esto funciona como un aderezo muy simple y nutritivo para tus platos o ensaladas. A la hora de hablar de los efectos secundarios del ajo, además del aliento, hay que decir que si tenés algún trastorno hemorrágico o estás tomando medicamentos anticoagulantes, debes hablar con tu médico antes de aumentar el consumo de ajo en tu dieta. Y esto me da pie para recordarte una vez más que tanto este vídeo como todos los que vas a ver en este canal tienen un fin meramente informativo y educativo, que para nada sustituyen la consulta con un profesional. Todo lo contrario, como ves, desde acá te estamos incentivando a que lo hagas de forma regular para así tener un mayor conocimiento y por lo tanto un mayor control de tu cuerpo. Espero que el vídeo de hoy te haya servido. Si fue así, dejale tu me gusta, dejá un comentario debajo sobre tu experiencia con el ajo, si lo sueles utilizar, si no, si notas algún beneficio en su consumo. También me ayudas muchísimo si compartís este vídeo en tus redes sociales o con tus contactos de whatsapp entre personas a quienes puedan interesarles estos temas. Te dejo un abrazo de Finisher y nos vemos en el próximo vídeo de este canal para el cual falta ya muy poco.